Buenos días señores de Turismo Emprende, soy Williams Maurice Jancoros, representante legal de la empresa Inti Expediciones Perú. Somos una empresa operadora en turismo especialistas en brindar servicios de canotaje y rafting. Asimismo organizamos tours tradicionales y caminatas en Cusco con altos estándares de calidad, satisfaciendo necesidades y logrando el reconocimiento de nuestros clientes. Nuestra propuesta es diversificar y promocionar el producto turístico del rafting en el río Ulcamayo, tramo Pinipampa-Guambutío. Son ideal para la práctica de esta actividad debido al óptimo caudal del río. Esta actividad es accesible para todo tipo de personas, niños, jóvenes, adultos, varones y mujeres. Lo que nos diferencia del producto clásico es que añadiremos la actividad del Aqualine, que es una variante del Zip Line, el cual consiste en deslizarse desde una superficie elevada hacia el río. Y la visita a atractivos turísticos del Valle Sur. De esta manera articularemos el turismo de aventura y el turismo cultural, potenciando este destino. Complementando nuestra propuesta, en la implementación tecnológica realizaremos el mejoramiento de nuestra página web, haciéndola adaptable a todos los dispositivos electrónicos. Asimismo, implementaremos un sistema de reservas para agencias de viajes, sincronizado con una pasarela de pago electrónico, que acepte las diferentes tarjetas de crédito y débito, así como las billeteras digitales YAPE y Plin. Con la contratación de un Community Manager, optimizaremos nuestras redes sociales a través de la creación de contenido audiovisual. También contrataremos influencers para la promoción y difusión de nuestros servicios, y así tener más llegadas a turistas nacionales y extranjeros. Por otro lado, capacitaremos a nuestro personal en marketing digital, posicionamiento web, reservas y ventas online. Estamos seguros que haciendo uso de las TICs en nuestros canales de venta, facilitaremos la comercialización y compra de nuestros servicios. Somos una agencia que practica el turismo sostenible, ya que venimos impulsando el cuidado del medio ambiente mediante campañas de limpieza del río Wilcamayo, así como la preservación del patrimonio e identidad cultural. También cumplimos con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, teniendo en cuenta que nuestros servicios son accesibles para personas con habilidades diferentes. Es por eso que seguiremos capacitando a nuestro personal en lengua de señas peruanas, fomentando la no discriminación de este grupo minoritario. De igual forma, priorizaremos la contratación de guías mujeres para el manejo de nuestros grupos, haciendo que tengan puestos de trabajo dignos, seguros y bien remunerados. Presentada nuestra propuesta, esperamos ser beneficiarios del programa Turismo Emprende para continuar nuestras operaciones de manera responsable, segura e inclusiva. Gracias Turismo Emprende.